Bueno, fui seleccionada como miembro de mesa específicamente cargo designado auxiliar. Simplemente me llegó un telegrama por correspondencia en donde me indicaban la escuela donde tenía que cumplir la función, el número de la mesa y las instrucciones. Eso llegó con un folleto para el voto extranjero, pues es la mesa que me corresponde. Y además unas instrucciones para revisar un material en línea, una capacitación, que consiste en ver un par de videos de 30 a 35 minutos de duración. Una vez que la persona veía ese video, había que contestar unas preguntas para expedir lo que sería el certificado de la capacitación. Y con ese certificado estás asegurando que luego te paguen los viáticos por la función ejercida durante el día de hoy. La duración de la capacitación, sí, fue aproximadamente 35 minutos y no había un tiempo límite de anterioridad para hacerlo. Podría hacerse en cualquier momento, siempre y cuando fuese, antes del día de la elección, por supuesto. Sí me van a pagar, dicen que se va a hacer en dos partes, no es mucha la cantidad, son 2.500 por el concepto de viático y 1.500 por la capacitación. Van a llegar en dos partes, en total son 4.000 pesos. Y la jornada de hoy, pues durará a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hasta las 18 horas. A esa hora se revisarán si quedan electores en la fila, si quedan electores en la fila, tienen derecho a pasar, pero ya no se aceptarán más personas para ingresar. A las 18 horas tenemos que hacer el conteo de los votos, cerrar las mesas de votación y hacer entrega todo el Correo Argentino.